Hoy visitaremos Gran Cañón en el estado de Arizona. En el estado de Arizona. Según los geólogos, bajo la intensa presión y el calor, las rocas de lava volcánica se fueron fracturando y agrupándose hasta formar estas paredes de escaleras de diversos colores que disfrutamos hoy. Se estima que la lava entró en erupción hace más de 15 millones de años. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!